Bueno, Andrea, está por comenzar este acto en el cual asumen los nuevos consejeros directivos de la Facultad de Agronomía Veterinaria aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vos sos saliente y también volvés a ingresar al cargo, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido este trabajo que has desarrollado durante este tiempo allí y las expectativas para lo que viene? Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es cierto, nosotros con tres compañeros más hemos estado en la gestión representando nuestro claustro no docente durante estos cuatro años. Dos de nosotros continuamos y se sumaron dos compañeros más en esta nueva etapa. Y bueno, personalmente es muy satisfactorio, considero que es una gran responsabilidad porque, bueno, uno está representando a más de 60 compañeros de la Facultad y, bueno, tiene que lograr ser un nexo correcto entre las bases y el gobierno de la Facultad. Así que es una tarea de mucha responsabilidad para mí. Y ha sido muy satisfactorio porque hemos podido presentar algunas propuestas de capacitación y, bueno, y llevando propuestas o inquietudes o necesidades de los mismos compañeros de acuerdo al área donde se desempeñen, ¿sí? ¿Cuáles son algunos temas que has podido presentar referidamente, ¿no?, a los no docentes? Bien, nosotros siempre fomentamos lo que es la capacitación especial de cada área porque los no docentes pertenecemos a varios agrupamientos, ¿sí? Y, bueno, cada agrupamiento tiene su propia necesidad. Y en base a eso nos llegan propuestas de los mismos compañeros. Nosotras las gestionamos primero a través del Centro de Capacitación no Docente que es una organización con la que contamos los no docentes dentro de la universidad. Y, bueno, allí pedimos ese tipo de capacitación que se necesite. Una vez que ellos nos la aprueben, la presentamos a través del consejo nuestro, directivo. Y, básicamente, tenemos varias propuestas a nivel administrativo que todavía están en gestión y sí hemos podido presentar y que se concrete algunas capacitaciones a nivel del agrupamiento técnico. Capacitaciones de técnicas histológicas, específicamente del trabajo en un laboratorio microbiológico, que son áreas específicas de varios compañeros dentro de la facultad. Andrea, creo que también resaltar la importancia de lo que significa la participación en este órgano de gobierno representando a los no docentes. Sí, eso es sumamente importante porque, bueno, son derechos que han costado mucho lograr adquirirse. Ha sido el trabajo y la lucha de muchos compañeros que han estado muchos años antes que nosotros. Y, bueno, formar parte del co-gobierno de la universidad, específicamente dentro de nuestra facultad, es un lugar que uno no debe perder y, bueno, lo deben engrandecer siempre. Entonces, para mí eso es súper importante. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo. Mucha suerte para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.